Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero es que lo que puede pasar con la Fórmula 1 igual es algo que se termina pagando económicamente. Ya sabéis que en este tipo de vídeos así un poquito más densos, con un poquito más de periodismo de fondo, me gusta atraer a gente que sepa más que yo, que hay poca en general en España, pero uno de ellos es Adrián Fernández, que Adri, llevamos como dos meses sin hacer un vídeo juntos. Estaba la gente asustada. Sí, la gente ya estaba pensando que a lo mejor se haya producido una separación de bienes terrorífica, la verdad, es que ya empezaba a ser un poco preocupante. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Adri, te pillo en circuito hoy, por cierto, en un circuito que ahora nos dices cuál es, pero estoy seguro que tiene menos problemas que Las Vegas. Sí, tiene algunos menos problemas, estoy en Jerez en este momento, trabajando con la Copa Race este fin de semana y bueno, pues aprovecho aquí, y charlamos un poquito de Las Vegas, que es el evento que se viene ahora para la Fórmula 1, que ha levantado tantísima polémica y a la vez tantísima afectación. Sí, luego pásame enlaces y los dejamos en la descripción de la Copa Race para que la gente también se entere, pero vamos a hablar de Las Vegas, ¿vale? Hay muchos problemas esperables para Las Vegas y quizá uno de ellos sea el concepto de cómo surge este gran premio, ¿no Adrián? No es habitual, y esto es algo que casi podríamos decir que se ha inventado en Liberty Media, ser promotor de los propios grandes premios, ¿no? Las Vegas, pensaba yo, estaba equivocado, que iba a ser la primera vez que Liberty Media hiciera esto, ya lo hace con Miami, ¿vale? Adri, cuando la propia Fórmula 1 es promotora, que la gente entienda cuál es el problema de esto. Todos los beneficios económicos son para ti, pero cuidado con el golpe económico que te puedes dar también. Exacto. Al final y al cabo, ser el promotor de la prueba es un concepto que, aunque no esté muy explotado entre las competiciones de primer nivel, es algo que en América se han hecho con más frecuencia, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, es un modelo que se usa mucho en NASCAR, es un modelo que se ha empezado a utilizar cada vez más en IndyCar, por ejemplo, pero que en Fórmula 1 no se solía estilar porque ha sido un deporte que ha respondido al modelo de cliente y proveedor. Es decir, Fórmula 1 ofrece un servicio y el que quiere pagar por él, pues paga por ello y, por lo tanto, ahí va la Fórmula 1, no que la Fórmula 1 busque activamente un sitio. Eso es lo que ha cambiado con Las Vegas. Es decir, aquí Liberty Media ha tomado el toro por los cuernos, igual que pasó en su momento en Miami, esta vez de forma, digamos, más contundente, porque apostaron por diseñar el circuito, quedarse con la promoción del evento, comprar una parcela de terreno bastante cara en Las Vegas por razón de casi 250 millones de dólares y ser el promotor total en el sentido de que, como decías, no solo los ingresos van en sus bolsillos, sino que también que tienen en cuenta el balance de los gastos, que no son pocos, especialmente en un terreno como este. Sí, o sea, básicamente la explicación rápida normalmente es Brasil la que llama a la Fórmula 1 y dice me gustaría hacer un gran premio, vamos a ver qué acordamos, y aquí es la Fórmula 1 que va a Las Vegas y dice me gustaría hacer un gran premio aquí. Evidentemente Las Vegas también aportará algo, no es el 100% capital de la Fórmula 1, evidentemente, pero es en gran parte el promotor, ¿no? ¿Qué está pasando en Las Vegas? Porque esto sería la base de la explicación, porque quizá esto no es como cuando la Fórmula 1 fue a Arabia Saudí, y parecía que a pocos meses de hacerse el circuito todavía estaba sin hacer, ¿no? Y teníamos el miedo de a ver si no va a estar, bueno, hubiera sido a cuenta de Arabia Saudí. Aquí es como un poco de la Fórmula 1. ¿Qué está pasando en Las Vegas? ¿Qué está pasando? Ahora mismo se pusieron precios de locura, de auténtica locura. Las Vegas, que yo me he estado informando un poquito, es curiosamente, aunque pueda sonar, no es un destino turístico muy caro. He estado leyendo y es un destino turístico que juegan con más o menos alojamiento y comida relativamente baratos, cuidado, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de tal, pero que luego donde buscan sacar el beneficio es en las casas de apuestas, en los casinos y tal, tal, tal. Es un negocio, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Llegó la Fórmula 1 y dijeron, bueno, ¿y si subimos los precios de los hoteles? Un disparate y medio, ¿no? Por hablar en cifras técnicas. Y ahora mismo, a falta de una semana para el Gran Premio, las bajadas de precios están siendo masivas y los hoteles cercanos están bajando precios, porque no es que nos espere que se llene, es que igual el plano que vemos, Adrián, es hasta desolador. Sí, porque la intención inicial desde Liberty Media, desde los organizadores en general, desde la propia incluso, desde los propios responsables en Las Vegas, el equipo dedicado de la Fórmula 1 en Las Vegas, era dotar al evento de un aire premium en todos los aspectos, es decir, monaconizarlo, de algún modo, a través de crear esa exclusividad, ¿no? Y de ahí esos precios tan disparatados de las entradas. Crear una diferenciación con respecto a lo que es Austin, que es un evento que para el aficionado medio estadounidense es más el pueblo, como decirlo de algún modo, y el de Miami, que después ya tenía un cierto alto standing por la ubicación, por el aire del estadio de fútbol, etc. Entonces, ahí es donde se ha buscado una diferenciación en parte con los precios. El problema es que, evidentemente, al menos por lo que da la impresión, lo que conocemos hasta ahora, evidentemente, no se ha vendido tanto como se esperaba en primera instancia. Es un punto, evidentemente, en el que la Fórmula 1 ha intentado capitalizar el crecimiento que ha tenido la Fórmula 1 en este país, en Estados Unidos, que no es tampoco una locura, no es que esté ni mucho menos discutiéndole nada, por ejemplo, a la NASCAR, pero tiene unas audiencias relativamente decentes, en compro, por ejemplo, lo que había hace 5 o 10 años, ¿no? Y un reconocimiento, una exposición global de la que aprovecharse. Pero no ha funcionado eso, en ese sentido, no ha conseguido ese público que ellos esperaban, ni esa cantidad, ni por, digamos, lo suficiente como para justificar incluso la construcción de ciertas gradas. Que ha tenido que ser modificada, incluso eliminada, en algún punto, ¿no? Y ahí, lo que comentabas, que ha sido la bajada de precios de las últimas semanas para intentar, pues, que se encienda lo restante, vamos. Sí, me gusta esa lectura porque, claramente, Liberty Media está buscando hacer su propio Mónaco para quizá desentenderse de Mónaco en un futuro, y él lo está buscando aquí en Las Vegas. Y no sé si le va a salir. Creo que Estados Unidos le ha dado la mano a la Fórmula 1 y la Fórmula no le ha cogido el brazo. Y lo están pagando un poco porque tres carreras tampoco da para tanto el interés. Y cuidado que la aficionada que venía de Drive to Survive no es el que quería a Eccleston, ¿eh? No tiene el poder económico que quería a Eccleston de aficionado y no se puede permitir según qué cosas. Pero todo lo que sube baja en este aspecto. Recuerda que en su momento Mónaco fue durante muchas décadas la única carrera urbana hasta que la Fórmula 1 en los 70 descubrió Long Beach. De ahí ampliaron la presencia americana de una carrera 3 y en cuestión de una década pasaron de 3 a ninguna a medida que se cayó un poco el chiringuito, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de intentar consolidar esa presencia en el mercado de los deportes de Estados Unidos. Pero quizás no es el mejor año para lanzar este evento. Esto no se podía saber con antelación teniendo en cuenta que tienes el campeonato resuelto, que no tienes una intriga por saber quién va a ganar la carrera tampoco. Eso también, digamos, influye. La fecha es la acción de cada día también. Las horas también no ayudan mucho. Hablaremos, hablaremos. Hay un riesgo de ser un pufo importante en audiencias en Estados Unidos porque es a la una de la mañana hora de la Costa Este, que es el público principal de la Fórmula 1. Entonces, ahí hay muchas cosas que van jugando en contra de esto. Eso lo tengo al final para hablar también del tema de los horarios. Un poquito en lo deportivo, ¿eh? Estamos empezando por lo extra deportivo y ahora vamos con lo deportivo. Pero, para ir cerrando con lo extra deportivo, la polémica que ha habido, Adrián, durante estos meses en la ciudad, en la gente de... Porque, bueno, Las Vegas, sorprendentemente, tiene habitantes, tiene vecinos. O sea, hay gente que no está todo el día apostando, ¿sabes? Hay un señor que va por el pan, va a Tommy a su panadería a comprar tal y no se deja 150 dólares en la traga perras todos los días. Lo hará de vez en cuando, entiendo, ¿no? Porque de que otra manera se va a divertir, pero bueno. O sea, pensemos que lo que es la parte de la ciudad de Las Vegas, que no es la zona de los casinos... Claro, claro, que claro. La gente se presentará a saber que existe una ciudad y tal. Sí, sí, sí. Es una ciudad más tipo Dallas, tipo Chicago, pues típica ciudad del medio oeste americano. Y ha habido, claro, ha habido mucha polémica con, bueno, durante meses, tala de árboles, cortes de accesos, alteración de la vida diaria de la gente de por allí y algo que es hilarante, a ver si encuentro la imagen y la puedo poner luego en el vídeo, que es tapar puentes de cristal, Adrián. No sé si has visto esas imágenes, pero... ¿Cómo te las he visto? Pues se ve que en Las Vegas, por la zona por donde va a pasar el trazado de circuito, existían puentes de cristal para tener vistas. Y claro, la fórmula no ha dicho, espérate, que aquí se nos sube la gente y se lo ve gratis. ¡No, no, 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 no! Y han tapado los cristales para que no se vea el circuito. O sea, es una cosa anacrónica de verlo en el... Es como, esta idea es muy de Bernie Eccleston, no le pega a Liberty Media. Es como, es extraño. Pero bueno, que las polémicas que ha habido estos meses, Adrián, estás tú más puesto, pero que no está contenta la gente de Las Vegas con el Gran Premio, vaya. No, ya de por sí es un evento que a lo que es la propia ciudad y ciertos grupos... ¿Ecologistas? ...y políticos de influencia en Las Vegas no les ha terminado de convencer del todo. Cierto es que ya de por sí vender un evento de cargas urbano en Estados Unidos casi siempre genera algún tipo de oposición desde algún estamento de la sociedad, porque a la gente no le gusta estar concesionando cerca de su casa o que le impidan ir al tráfico, que le arruinen, digamos, el tránsito diario, ¿no? O sea, que digamos que en cierto modo se ha minimizado un poco su impuesto dentro de lo posible en una zona como esta. Entonces, sí, existe este malestar, este descontento, evidentemente, que ya te digo, no creo que vaya tanto por las cuestiones ético, digamos, económicas que rodean a todo esto, este cash graph gigante que es Las Vegas, sino que a cierto punto, pues, el concepto también del tipo de turista que se quiere potenciar, el todavía redoblar más esfuerzos sobre la cultura del gaming extremo en Las Vegas, que es algo que desde varias alcaldías ha intentado diversificar sin mucho éxito, y eso, pues, genera oposición desde los locales, claro. Sí, sí, bueno, de hecho, es otro tema ese casi también, ¿no? El cómo se está romantizando incluso desde la propia Fórmula 1. Un problema tan grave como la ludopatía, porque al final es, como constructo social, estamos todos más o menos en el barco de vaya mierda en las casas de apuestas, cuida a los chavales que están todo el día apostando, no sé qué tal, la ludopatía, y aquí es de repente, jaja, mira el piano con forma de ruleta. Literalmente los pianos van a tener elementos de la ruleta de tal. Que entiendo que en Las Vegas, sí, que corres en las Vegas por esto, pero que es un poquito curioso cómo socialmente, y Liberty Media, que sabe cómo potenciar la Fórmula 1 hacia, bueno, voy a decirlo de esta manera, aunque esta frase se usaba mal, ¿no? Pero lo políticamente correcto, que en este momento es casi estar en contra de algo tan peligroso como la ludopatía, como aquí se va, se está romantizando, vaya. No olvidemos que uno de los principales atractivos siempre de Mónaco fue el tema del casino. Y se dejó de hacer, ¿eh? Y se dejó de hacer. Pero aún así es la curva del casino, digamos, y es como un punto, digamos, mundialmente reconocido, ¿no? Del evento, gracias al Gran Premio de Mónaco. Y, de hecho, la Fórmula 1 tiene historia con este tema de casinos siendo una parte esencial del tema, porque recordemos que la anterior edición del evento, que se hizo en el parking del Cesar's Palace, es decir, del casino del Cesar's Palace, que ahora eso aparte ya no existe, ya no es una extensión del Cesar's Palace, o sea, que está construido por encima. Entonces, está intrínseco y es un poco el cliché extremo. Sí, bueno, que esto no lo hemos comentado, no es la primera vez que corre la Fórmula en la Vegas, vuelve después de... ¿Qué año fue esa carrera, Adriano? 81 y 82 se hicieron esas dos carreras. O sea, que no es la primera vez, pero bueno, que ha cambiado la cosa tanto en Las Vegas como en el mundo desde 1981 hasta 2023. De hecho, los argentinos tienen muy mal recuerdo de esto porque ahí fue en el 81 cuando Carlos Reutemann perdió el título en la última carrera con Alan Jones. Sí, sí, es una carrera que ya de por sí... Aquel circuito es algo que os recomiendo si no lo habéis visto os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque esas carreras tienen... Sí. Bueno, y de hecho ya vamos a entrar un poco en el circuito y vamos a lo deportivo, ¿vale? Nos dejamos de movidas extradeportivas que ha habido, he leído también que ha habido amenazas de huelga, que al final no se han producido, ha habido muchas historias, ¿eh? No ha sido fácil sacar este gran premio adelante, pero vamos a lo deportivo, ¿vale? Porque hasta aquí es bueno y a mí qué más me da que gane más dinero menos Liberty Media. Bueno, a mí tampoco me afecta, pero lo que sí nos puede afectar son las temperaturas que se van a... que se esperan en Las Vegas porque el estado de Nevada no se llama así porque haga sol todo el año, Adriano, no tiene que ver con esto, pero se esperan temperaturas entre 5 y 10 grados, ¿no? Que es preocupante para la Fórmula 1 a nivel de agarre neumático, por duro, vaya. Habría que ver hasta qué punto bajan porque por el momento de esta época del año allí están siendo relativamente suaves, las mínimas son 6 grados, así que entiendo que a la hora de la carrera harán como unos 13, 14 grados aproximadamente. Entonces, si tienes suerte y la cosa aguanta, pues será una temperatura no muy distinta de un día fresquito de test invernal. Lo que se puede correr no entra en el rango en el que empieza a ser peligroso, ¿no? Yo imagino que Pirelli tiene un rango de temperaturas para esta cosa a partir del cual sus neumáticos no operan en condiciones apropiadas que ahí tendrían que estamos hablando de cambiar presiones de los neumáticos. ¿Tú lo crees de verdad? ¿Crees de verdad que está preparada la Fórmula 1 para de repente encontrarse quizá 10 grados? Que tampoco es tan loco que pueda haber 10 grados en el circuito. Es que además va a ser complejo porque pensamos que es una pista urbana en la que no hay datos específicos para obtener, digamos, de cómo va a comportarse el neumático. Es complicado, ¿no? Y encima es un circuito que no tiene muchas frenadas tampoco. Es un circuito con sus buenas rectas, largo, entonces todo se complica un poco. Yo digo, creo que en principio parece ser que van a tener su última esquiva. El típico caso que se podría dar en esta época del año de que la temperatura en Las Vegas cuando anochece baje notablemente porque al fin y al cabo hablamos de una zona desértica. Esto es lo que tiene, temperaturas extremas, pero es algo que puede ser complicado, ¿no? Para los equipos a medida sobre todo que avance la carrera. Quizá no tanto al principio sino sobre todo hacia el final. Sí, para sacar datos más complicados. lo que se espera de primeras es en tanto que circuito urbano y bajas temperaturas un agarre ridículo. Se espera que los coches van a tener muy poco agarre y circuito urbano, cuidado los muros. Es que podemos tener un circo en el peor de los sentidos. Sí, recuerda que hay una sección del circuito que es un poco Singapur Sling, al menos sobre el papel. Habría que ver luego en la práctica cómo se ocupa. Ya hablamos del diseño de circuito si quieres que es otro tema que ha levantado algo de polémica. Que aparte de las temperaturas tal, tú ves la línea, ves el trazado y no motiva en exceso. Ojo, que es cierto que hay circuitos súper simples que son espectaculares que para mí el ejemplo más claro es Austria. Austria no puede ser más básico y es un circuitazo. Pero ¿qué pasa? El contexto de Austria donde está ubicado, las alturas, las bajadas, tiene mucha más magia, ¿no? Pero que no necesariamente por la línea tiene que ser feo, aunque Adri, no sé qué opinas tú de esto. De primeras no motiva, es cierto. No, la verdad es que no. A ver, creo que es fácil quedarse digamos con la sensación del trazado en sí, ¿no? Como un circuito simple. Yo, de hecho, a ver, aquí sí que me salgo un poco de la línea porque yo soy de los que defienden que en ocasiones más es menos con estas cosas y que a veces un trazado más sencillo, aunque no te vaya a dar una vuelta memorable de clasificación para buscar en los highlights de YouTube, te va a dar una carrera más competitiva desde el punto de vista del desarrollo del evento, de las opciones de adelantar y demás. Yo siempre pongo por cuantas opciones naturales de adelantamiento que no necesitan de ese mejor, pero así a ver, no es un trazado muy inspirado, pero es que es muy difícil hacer un trazado inspirado en un urbano que sea un urbano de verdad. Es decir, esto a diferencia de Jeddah, a diferencia de Miami, que son circuitos que se hicieron sobre el terreno con un lienzo en blanco, esto salvo la sección de la meta y una otra sección muy pequeñita ocupa carreteras ya existentes. Entonces, eso añade al desafío porque no estamos hablando de un asfalto nuevo, recién puesto que vaya a generar un grip espectacular y al mismo tiempo pues también genera esta circunstancia de circuito desafiante en ese aspecto. Pero ya te digo, el papel no es el circuito más inspirado de la historia, pero es que es complicado. Sí, vamos a verlo porque va a ser curioso ver qué pilotos salen también a este circuito con esas condiciones, trazado de asfalto de carretera, temperaturas bajas, muros, poca información. Va a ser curioso lo que suceda y bueno, es cierto que al ser un circuito tan básico, digamos a nivel de curvas, pues bueno, el rebufo, podemos tener un poquito más de peleillas que quizá en otros circuitos más complejos, pues no tendríamos. O sea, a mí me decían en Twitter, ¿recuerda cómo fue el campeonato de Saki? Que tenía ese circuito, seis curvas. Ah, súper básico. A veces no hace falta más. Lo redujeron y tal, lo que pasa es que quizá la diferencia, bueno, no es muy estrecho Las Vegas, quizá por ahí no va a ser estrecho, va a haber zonas anchas. Son avenidas relativamente anchas, al menos las principales, es decir, el Strip tiene su terreno. Sí, que nadie espere un Monaco, que podemos ver unos huecos anchos por lo que tal. Y bueno, pues estos serían un poco los problemas grandes que vamos a tener en Las Vegas. No hay riesgo que se vaya a celebrar el gran premio, ¿vale? No, no llegamos a ese punto. No, yo te diría que para mí el gran problema de este evento es todo el glitch fake, el glamour, Ah, esto iba a estar en mi punto final. Eso de... El circo que se espera, Adrián, el cirquito que vamos a ver, por el momento tenemos algunas imágenes que son los pianos con temática de ruleta, todos los equipos y todos los pilotos. Me estoy tirando el triple, ¿no? Pero estoy casi seguro que el 80% por bueno van a llevar motivos relacionados con Las Vegas. Le importa a la Fórmula 1 porque decíamos al principio que este evento funcione bien. O sea, incluso a los propios equipos para el reparto económico de final de temporada les viene bien que funcione bien. O sea, que por eso están todos los pilotos hay que ganar a tirar a Las Vegas, hay que ganar a tirar a Las Vegas y todos los equipos porque les va en ello. O sea, no les importa tanto que vaya guay el Gran Premio Brasil si seguramente a nivel personal les gustará el Gran Premio Brasil, pero es que aquí hay dinero de por medio. Entonces... Yo espero que el promotor de un evento promueva el evento. Claro, claro, claro. Para que la Fórmula 1 le dé bola y más en un evento nuevo. Si a por si le da bola cuando no lo promocionan ellos, imagínate ahora en este caso, ¿no? Claro, claro. Y con todo lo... Hay mucho en juego en ese sentido. Sí. Como corporación, como digamos imagen de marca del Fórmula 1 y eso se nota en ese sentido. No creo que sea un deal breaker de que si se va a ser el inicio del final de la heradora de la Fórmula 1, aunque bien. Puede ser el primer hostiazo de Liberty Media, ¿eh? Sí puede ser el primer hostiazo. Es que estas cosas son efecto a veces dominó, efecto bola de nieve que a veces solo necesitas una pequeña chispa para que todo lo demás incendie, ¿no? Pero, bueno, es un riesgo considerable. Digamos que es un evento que tiene su lugar en la historia. No sé hasta qué punto bueno o malo. Eso ya pues lo juzgará el tiempo y la clave sobre todo es intentar que el cringe no se nos coma el evento. Es decir, una vez que empiece la carreta pues ya es la carrera. Ya Miami ha coqueteado con el cringe y cuidado con ello. O sea, más allá de que cuando tengamos 20 segundos de ventaja Verstappen tengas los planos de Shaquille O'Neill, Eva Longoria y, no sé, Pepito el de los malotes, pero el previo va a ser durillo. El previo va a ser durillo. Sí, sí, sí. Esperamos, bueno, pues eso, de temática. A ver, a mí me molestó no tanto el folclore norteamericano que dices, bueno, guay, sino lo cutre que fue. Rollo, hostia, que yo he visto a los norteamericanos montar unas cosas espectaculares en la Super Bowl. Es que no lo hicieron en Miami. O sea, si me fueran a montar algo tipo Super Bowl antes de Las Vegas digo, venga, pa'lante, me montas un concierto por la mano. Es que está muy mal hecho. Es que lo de... Está mal hecho. De nuevo, se nota que está hecho por europeos. Es que, o sea, o por directrices europeas de lo que ellos creen que es show americano y por gente que le gusta cumplir ese cliché y decir, venga, va, redoblamos en el cliché. Porque cosas como hacer un desfile de pilotos en plan puesto por puesto a diez minutos de empezar la carrera es una tontería. En Estados Unidos estas cosas se hacen cuando queda una hora para que los pilotos puedan hacer, saludan a la afición tal y pas cual y luego se pueden centrar en lo que tienen que centrarse, no justo antes de subirse al coche como si fueran monos de feria. Sí, sí, sí. No, está... Yo espero que si se hace el circo que se va a hacer el circo que al menos esté currado. Vaya, o sea, yo lo que le pido es que esté currado y que esté bien hecho. Que no se espere. Y yo creo que a la Fórmula no le interesa hacerlo bien porque creo que a Miami no le gusta a nadie. O sea, ellos tienen que vender que sí pero creo que a Miami quedó cutre. Lo que tú dices quedó cutre y a mí me jode porque digo, hostia, algo que hacen muy bien los americanos es el espectáculo previo a los eventos deportivos. Se les da muy bien, insisto, a la Super Bowl a todos los españoles nos da igual más o menos pero tú ves el evento, el concierto, cómo lo montan tal y mola muchísimo. A ver si lo consiguen aplicar a la Fórmula 1. Pero bueno, esto lo veremos el fin de semana que viene. Adrián, esto serían un poquito los problemas que tiene el Gran Premio Las Vegas ahora mismo. ¿Vale? Veremos cómo van evolucionando y por supuesto que ojalá no haya problemas. Veamos una carrera buena y tal que a mí no me viene bien, que las carreras son mierdón. O sea, que nadie se piense... No, a ver, a ninguno nos viene bien. Pensamos que queda... Estoy a Abu Dhabi, por favor, porque sea de gente, un poquito. Y ya está, un poquito de diversión y otra victoria de Verstappen que hace como dos semanas que no gana una porque hace dos semanas que no hay carrera. Ya demasiado, sí. Adrián, pásatelo muy bien en tu evento de hoy y nos seguimos viendo por aquí por el canal. La gente por comentario, ya sabéis, dejad vuestra opinión y nos vemos en más vídeos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.